Muy bienvenido a todos ustedes queridos amigos, estamos arrancando con un nuevo video Y en esta ocasión queremos presentarte una galería arrancando desde la parte cero, desde la parte del inicio Arrancando con todas las medidas, con todos los materiales que vamos a usar para hacer esta galería Además estaremos mostrándote toda la parte del diseño de la galería Cómo distribuimos por ejemplo las columnas, cómo distribuimos la parte de los tirantes también que van sobre la cumbrera Así que te invitamos a que te quede hasta el final del video y así lo puedas ver Cómo hacer esta galería en un paso a paso con todas las medidas, con todo lo que se necesita Bien queridos amigos, primeramente es necesario ver el terreno que tenemos O qué es lo que queremos en sí, en concreto, qué es lo que queremos hacer Y después tomar la medida, tener conocimiento de construcción O pedir a algún profesional que nos haga este plano, este croquis de la galería o la pérgola Después en comenzar a sacar medidas de los materiales Bueno, por ejemplo nosotros hemos iniciado, digamos en acuerdo con la persona que estaba haciendo O sea el dueño, el cliente, así que tomamos desde ahí el punto de vista Desde su gusto y su preferencia de cómo quería esta galería Bueno, después de ahí comenzamos a sacar medidas, todo lo que gastaríamos en madera Todo lo que digamos necesitaríamos para dar el término de esta construcción Empezamos por ejemplo por hacer el pedido de madera Y ahí tuvimos que hacer el presupuesto o sacar las medidas de qué es lo que teníamos Cómo era la manera que quería hacer Bueno, entonces tomamos una dirección, digamos en esto para hacer Por ejemplo hemos colocado en la parte de la línea exterior La línea que quedaría más sin la temperie Colocamos madera más sólida, un poco más dura, más resistente a la temperie Así que elegimos el eucalipto rostrata Así que estuvimos sacando los cálculos y sacando las medidas Así pudimos tener ya más o menos aproximadamente el precio De lo que iríamos a gastar solamente en estas maderas Bueno, después de esto también hicimos la cuenta de lo que gastaríamos para hacer las bases Las bases de hierro se pueden comprar Acá donde estamos en Argentina se puede comprar en Mercado Libre, en los corralones Pero tomamos la opción de hacerlo nosotros mismos con hierro Con hierro ángulo y también con planchuela Así que bueno, hay que sacar un presupuesto de cuántas necesitaríamos Qué medida tenían los postes para así sacar las bases También de esa misma medida para que quepan los postes Así que tuvimos que hacer todos estos cálculos Lo hice con una calculadora, con un napis, un papel Así que fuimos sacando todo lo que necesitaríamos para sacar las medidas Para así fabricar las bases Así que estaremos mostrándote ahí cómo hicimos las bases ¡Gracias! 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 Bien, otra parte muy importante es que la distribución, por ejemplo Del peso del techo Tiene que ser en base del conocimiento del profesional O de aquel que esté construyendo la galería Por ejemplo, de qué manera va a usar En este caso nosotros usamos para la parte de la cubierta Todo lo que sería la cumbrera Toda la parte de los tirantes que quedaban a la vista Usamos de pino y la madera de pino es una madera bastante, digamos así, liviana No tiene un peso excesivo Así que bueno, ahí en base a eso hicimos la distribución de las columnas Para que así pudieran soportar el peso Y en base de eso también sacamos la medida para la madera Que iría en la parte tanto que va murada sobre la casa Como la parte que iría a murado O que iría en la línea exterior En la línea que va sobre la intemperie Sobre las columnas También un punto muy importante es saber más o menos en qué situación O en qué localización está ubicada la construcción O debidamente a dónde vas a hacer o vas a fabricar la debida construcción Entonces en base a eso tenemos una idea ya más o menos de Digamos de la resistencia De la robustez que tiene que tener nuestra construcción En este caso la galería Entonces como era en una zona rural Y encima en una parte bastante alta No tenía rodeado nada O sea no tenía vecinos Los vecinos estaban muy lejos Así que tuvimos que hacer bastante cerca Por ejemplo las columnas Y las bases bastante robustas, reforzadas Yo sé que por ahí hay personas que tienen su casa En departamentos Digamos en la zona urbana Y entonces no necesitan tanto hierro O tanta robustez en la parte de las columnas O en la parte de la cimentación de las columnas Pero al ser en el campo Y en una zona bastante alta Y que los vientos son bastante fuertes en esa zona Así que tuvimos que emplear bastante material Para que así podamos tener bastante resistencia Bueno, en la parte de la escuadra Sacamos en base a la construcción que ya teníamos Así que bueno, ahí en base a la construcción Escuadramos Arrancamos la parte del frente de la galería O sea la parte donde arrancaba la galería Y así fuimos distribuyendo cada columna Y también haciendo la escuadra De toda esta construcción Así que ahí vamos a dejar un recopilado de videos De cómo hicimos esta escuadra ¡Suscríbete! 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 No, I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't want to waste what's left